En verdad que Dios hizo cosas lindas Hizo el cielo, el mar hizo el sol Las estrellas, la noche y la luna Y por él tenemos alma y corazón Y nos puso frente a frente en el camino En el sendero de la salvación Nos unió para que fuéramos felices Para querernos con loca pasión Y ya tú ves como en verdad somos felices No habrá distancia que separe nuestro amor Enamorados viviremos siempre, siempre Nuestro cariño no tiene comparación En verdad que Dios hizo cosas lindas Hizo el cielo, el mar hizo el sol Nos unió para que fuéramos felices Para querernos con loca pasión Música Y ya tú ves como en verdad somos felices No habrá distancia que separe nuestro amor Enamorados viviremos siempre, siempre Nuestro cariño no tiene comparación En verdad que Dios hizo cosas lindas Hizo el cielo, el mar hizo el sol Nos unió para que fuéramos felices Para querernos con loca pasión Con loca pasión No habrá distancia que separe nuestro amor No habrá distancia que separe nuestro amor No habrá distancia que separe nuestro amor